¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, ¿no? En el día de hoy venimos a enseñarles 3 jugadores para tradear, pues que están bastante interesantes actualmente, ¿vale? Dejamos por abajo en la descripción del vídeo nuestro Twitch, nuestro Telegram y nuestro Instagram Un Twitch que nos hemos quedado nuevo, pues para el que quiera hacer este tipo de tradeo y esta mierda Pues podemos estar en directo haciendo estos tradeitos en cualquier momento Desde que veamos una cifra bastante alta de seguidores Así que denle a suscribir, que por ahora no le va a saltar ninguna notificación, amigos Así que bueno, no me quiero enrollar mucho más y vamos a ir dentro con el vídeo, chicos Vale, nos encontramos en el menú de Ultimate Team y como pueden ver vamos a ir al apartado de transferibles Nos encontramos con 105.217 monedas y vamos a ir a por este primer jugador Que es Daniel Errugani de nuestra lista de transferibles Un jugador que suele estar mucho, pues en nuestra lista de tradeo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar a buscar a Errugani, vemos que se encuentra 1.900 monedas No lo compran porque faltan 54 minutos, así que bueno Seguimos buscándolo pues a 1.600 monedas, ¿vale? Nosotros bajamos siempre entre 300 y 400 monedas su precio actual, ¿vale? Bajamos unas 300 monedas y como vemos aquí aparece una 1.600 y nos lo llevamos Ya son 300 de beneficio que tenemos por este Errugani Así que vamos a intentar llevarnos otro Errugani Vemos por aquí el siguiente Errugani, 1.600 monedas Chicos, esto es mala suerte, ¿vale? Porque pueden salirnos más baratos A nosotros nos han salido 1.600, así que bueno Un poquito de mala suerte, pero se puede tener más beneficio por ese jugador Así que vamos a pasar por el siguiente jugador de nuestra lista Que es Coleman, ¿vale? Chicos, Seymus Coleman Jugador de la liga inglesa No me acuerdo de qué tipo era Puede ser Leicester, puede ser Tottenham ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Vale? Everson, ¿vale? Me he equivocado Fail de hoy, chicos Así que bueno, vemos en cuenta ahí a una 2.700 monedas de ese Coleman Vamos a buscarlo, 2.500, ¿vale? 2.500, vemos aquí, nos aparece uno Seguimos, seguimos buscando este Coleman Ya son 300 de beneficio Creo que estaba 2.800, si no me equivoco 2.700, no recuerdo Así que son 200 o 700 de beneficio Y vemos aquí una 2.200, ¿vale? Este nos sale un poquito más barato Perfecto, chicos Así que bueno, vamos ahora a pasar Por el siguiente jugador Y el último jugador de nuestra lista De hoy, ¿vale? Jugadores que están muy bien Para trajear hoy Y es este Emerson, chicos Vemos por aquí Se encuentran unas 3.200 3.400 más o menos ¿Vale? Siempre suele estar rondando Por ese precio Así que vemos aquí Unas 3.400 monedas Este Emerson Vamos a intentar buscarlo A 3.000 monedas A ver si nos sale alguno, chicos No nos sale por ahora Vemos aquí uno A 3.000 monedas Como decía antes Estamos teniendo una mala suerte Que nos sale justamente Al precio más alto ¿Vale? Puede salirnos a 2.500 O 2.000 monedas Pero bueno Estamos teniendo mala suerte Y nos sale a 3.000 monedas Eso implica también Que después al final del vídeo No nos llevemos tanto Como otro vídeo ¿Vale? Así que vemos otro de aquí A 3.000 monedas El beneficio de este vídeo Será menos que el de otro vídeo ¿Vale? Pero no será malo Así que bueno Veremos aquí Este Rugani 1.600 monedas El segundo Rugani 1.600 monedas Y vamos con Coleman 2.200 Emerson 3.000 monedas El otro Coleman 2.500 Y este Emerson 3.000 monedas Vamos a ver ahora Cuánto hemos vendido Estos jugadores Y vemos Rugani 1.800 monedas Emerson Vamos a ver ahora 3.400 monedas Y Coleman 2.700 monedas Chicos ¿Qué quiere decir esto? Pues es que los hemos vendido Un poquito más caro Del precio que estaban Porque hemos tenido La mala suerte De que nos ha salido Prácticamente al precio Que los estábamos buscando ¿Vale? Si los poníamos en 3.000 Pues nos salían 3.000 En vez de 2.500 ¿Vale? Eso hubiese sido Bastante más de beneficio Pero No quiere decir Que a ustedes les pase lo mismo ¿Vale? Seguramente encuentren Jugadores más baratos Y sin ningún problema ¿Vale? Tenemos también Otro jugador Que no hemos visto En el vídeo Que es Iban a marcar Un jugador Que estaba ahora mismo Bastante bien Una 2.000 y pico Moneda ¿Vale? De casi 3.000 Así que bueno Pueden intentar Con Iván Marcano también Si Si no es ninguna molestia Así que Nada Agradecerles a todos Por estar hasta este minuto De vídeo Agradecerles más Si dejan esa suscripción O ese comentario O si se pasan Por ese canal de Twitch Para Seguirme Y así Dentro de poco Tener vídeos En esa cuenta Chicos Así que bueno Dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Adiós Chau 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 Chau